Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777. Te quiero hacer una pregunta, ¿te imaginarías a Iris Varela presa? Hace días denunciamos el caso de Luisa Ortega Díaz que asegura que está siendo perseguida por la justicia colombiana por una denuncia que ella había hecho, pero aparte de la denuncia hay una información adicional que salió publicada en el diario El Nacional que tiene mucho que ver con una orden de aprehensión que había sido firmada por Luisa Ortega Díaz, donde se pedía el arresto inmediato de Iris Varela por el delito de peculado. Sí señoras y señores, podría ser esta la razón por la que sacaron de taquito a Luisa Ortega y por la que empezó la persecución en su conta, no tanto por las diferencias ideológicas que ella había tenido a última hora para salvar el pellejo al unirse a la oposición en su momento, después de que ella había sido perseguidora, no, resulta que fue la persecución que ella le hizo a Iris Varela e incluía también a Nicolásito Maduro y por eso pues le voltearon la arepa. A Iris Varela la señalaron de delitos de peculado, malversación agravada, falsa alegación y asociación para delinquir vinculados con las irregularidades ocurridas en las contrataciones públicas celebradas por la sociedad mercantil, empresa, constructora, Cresmo, compañía anónima. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega Díaz, ya tenía preparada la solicitud de privación judicial preventiva de libertad y su correspondiente orden de aprehensión en contra de la persona de Iris Varela. Al momento ella era ministra para el servicio penitenciario, así consta en el documento que están viendo aquí arriba. A Varela se le señalaron los delitos de peculado, malversación agravada, falsa alegación, asociación para delinquir vinculados con las irregularidades ocurridas en contrataciones públicas celebradas por la empresa mercantil, constructora, Cresmo, compañía anónima. En el documento se explica que la investigación contra Varela inició el 29 de septiembre del 2016. La Fiscalía Cuarta a nivel nacional con competencia contra la corrupción, luego de una denuncia interpuesta por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, por Daniela Guerra, directora general de Comisiones de Derechos Humanos del Estado Zulia y por María Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, ellos denunciaron la pérdida, el deterioro y el daño contra bienes del patrimonio público que se encontraban bajo custodia del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario bajo la dirección de la ciudadana María Iris Varela Rangel en su carácter de ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. La medida no se ejecutó debido a que Luisa Ortega Díaz fue separada del Ministerio Público en agosto del 2017 por el órgano, por el gobierno de Nicolás Maduro. Como le digo, esta orden también iba a afectar a Nicolásito. En el documento que están viendo en la parte de arriba dice lo siguiente, República Bolivariana Venezuela, Ministerio Público, ciudadano juez de primera instancia en funciones de control de su despacho. Asunto, solicitud de medida de privación judicial preventiva de libertad. El número del informe es MP58251-2015. Quien suscribe, allí tachan los datos de Luisa Ortega, en el uso de las atribuciones que me confiere el artículo 285 ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 111 ordinales o del octavo, once, decimoquinto y décimo octavo del Código Orgánico Procesal Penal, así como lo dispuesto en el artículo 31 ordinales tres y octavo y tres y trigésimo séptimo, los numerales 1, 4, 9 y 12, todo de la ley orgánica del Ministerio Público, acudo ante su competente autoridad a los fines de solicitar la orden de aprehensión de conformidad con lo establecido en el artículo 236 y 237 de la norma adjetiva penal en contra de la ciudadana María Iris Varela Rangel, titular deseo de la identidad, 9242760, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, por la comisión de los delitos de peculado, previsto sancionado artículo 81 de la ley contra corrupción, malversación agravada, previsto y sancionado en el artículo 87 de la ley contra la corrupción, falsa alegación, previsto y sancionado en el artículo 58 de la ley contra la corrupción y asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo vinculada con las irregularidades ocurridas en las contrataciones públicas celebradas por la sociedad mercantil, empresa constructora Cresmo Compañía Anónima, durante la gestión de María Iris Varela Rangel, como ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, cometidos con ocasión a las funciones inherentes a su cargo. Eso es lo que dice el documento de donde salía la orden de captura en contra de Iris Varela. Cuando ya se enteró de esto y obviamente que el nombre de Nicolásito estaba vinculado, fue cuando vino la reacción y fue cuando despidieron a Luisa Ortega y empezó la persecución, la cacería de brujas. Valera anunció el 5 de diciembre del 2012 la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del Estado Zulia en el municipio de San Francisco, conjuntamente con el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias. El 17 de diciembre del 2012 el FONEV contrató a la constructora Cresmo para la ejecución de la obra, que se iniciaría el 2 de enero del 2013 y terminaría el 29 de mayo del 2015, conforme se desprende la información reflejada en el Registro Nacional de Contratistas. El 4 de diciembre del 2013 el FONEV suscribió un segundo contrato para continuar las obras, iniciando el 26 de diciembre del 2013 y terminarían el 31 de diciembre del 2014. Por el primer contrato se desembolsaron 130.660.866,54 bolívares. Por el segundo contrato se adjudicaron 78.443.568,10 bolívares, para una suma total de 209.104.434,64 bolívares. Según lo señalado por el Ministerio Público no hubo licitaciones, no hubo concursos, sino que la contratación se hizo por una adjudicación directa sin cumplirse para ello con los presupuestos y requisitos necesarios. El centro de reclusión no fue construido pese a las referidas asignaciones presupuestarias correspondientes al centro de reclusión de procesados y procesadas judiciales del estado Zulia, y no se ubicó el detalle relativo a la rendición de cuentas correspondiente al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. El Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela y CODES, llevaron a cabo dos misiones de observación en el sitio de la construcción. La primera el 19 de abril del 2016, la segunda el 23 de agosto del 2016, y en ambas ocasiones se registró el deterioro y destrucción de las edificaciones construidas, el hurto de las partes en construcción, el abandono y ausencia de la vigilancia de la misma, como pueden observar en las imágenes. El Ministerio Público señaló que Iris Varela, en su carácter de ministra, incurrió en desviar el presupuesto asignado y por lo tanto se presume el delito de malversación, en razón de que la gran asignación inicial de recursos, la emergencia penitenciaria declarada por el Ejecutivo, la ausencia de rendición de cuentas y el no culminar la edificación penitenciaria, cual era obvio en rendir cuentas en relación a los recursos que recibió del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, para la construcción de 24 centros penitenciarios, que el día de hoy ninguno ha sido construido. Detallan finalmente que la Contraloría General de la República nunca anunció, dio inicio a las investigaciones al respecto, tampoco solicitó al Ministerio Público sancionar a los responsables por la pérdida de los recursos. Los responsables son tres, Iris Varela, Nicolásito Maduro y la constructora Cresmo Compañía Anónima, que fue la empresa contratada para ese momento. Bien, ¿cómo les parece? La hubiésemos visto con los ganchos, o quizás no, porque estamos en Venezuela. Dime tú qué opinas al respecto, ¿te gustaría ver a Iris Valera con los ganchos y vestida, por qué no, de color naranja, dedito arriba, aquí en la cajita de comentarios, déjame lo que piensas al respecto. Bendiciones para todos y todos.